Atención Cartagena, oído, aquí llega el mar Para regalar los caramelos musicales al pueblo cartagenero Bueno, salen una canción linda, simpática Esas mujeres quedan cantaletas Lo conocen a uno en el perreo y después lo montan No, que tú si bebes, tú si sales Le dicen el divorcio, ya el divorcio Lo hice, pero mataste lo que sentía Por ti, mi amor, mi amor, se fue volando Por ti, por ti, todo se fue derrumbando Eso de matrimonio ya casi no se ve, casi no se ve, casi no se ve Quería vivir conmigo y por eso me casé, por eso me casé Pero ya yo me casé y eso es caras y ruedas 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 Si esta conmigo ni yo contigo no es tu negocio Dame el divasión Mujer dame el divasión Si esta conmigo ni yo contigo no es tu negocio Ser feliz no es adecuado Yo te quise pero matarte lo que sentía a mi Y amor ya todo se fue volando por ti Por ti todo se fue derrumbando Eso de matrimonio ya casi no se ve, casi no se ve, casi no se ve Quería vivir conmigo y por eso me acasé, por eso me acasé Y eso es cara si me borro Con tal cara si ando en el flow Si esta conmigo no te conviene quédate sola que yo me voy Y eso es cara si me borro Con tal cara si ando en el flow Si esta conmigo no te conviene quédate sola que yo me voy Si esta conmigo no es tu negocio Si esta conmigo no es tu negocio Y eso de matrimonio ya casi no se ve, casi no se ve, casi no se ve Quería vivir conmigo y por eso me acasé, por eso me acasé Pero ya yo me callé Y eso es cara si me borró Y el peligro Los míos De manzanillo Ojo, el peligro está en la vida Mujer, dame el diosio Si estar conmigo Y yo contigo Me voy a morir Jonathan Turbaco Toma 17 el día Tóngale el lujo Y el lujo Y el lujo Y el lujo Si de mi tú estás cansada Dime tú qué esperas No me hagas mala cara Ya me sé tu escena Firma, firma Me divorcio nena Firma, firma Me divorcio nena Si de mi tú estás cansada Dime tú qué esperas No me hagas mala cara Ya me sé tu escena Firma, firma Me divorcio nena Firma, firma, firma Yo le da tu pago Bueno, el día de 16 Y el sol es el tipo Pensanillo Para mi compadre Johnny Puma Y la Ignacia Batista Boy Game 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 Ay, firma, firma el divorcio, nena Dame el divorcio Dame tu, dame tu dos Si estar conmigo y vivir contigo Ay, no es un divorcio Chico, es mi mono matera del vino Si de mí tú estás cansada, dime tú que espera No me hagas mala cara, ya me sé tu escena Firma, firma el divorcio, nena Abasó antes de esa zona, manzanillo A los meses Si de mí tú estás cansada, dime tú que espera No me hagas mala cara, ya me sé tu escena Firma, firma el divorcio, nena Firma, firma el divorcio, nena Salud a Robert Mata Roberto Galo Si estás conmigo no te conviene Quédate sola que yo me voy Mujer, dame el divorcio Si estás conmigo y vivir contigo Te pongo a estupar hielo porque soy tu papá ¡El malenbe!